En este análisis que hacen, donde ustedes hacen un minuto a minuto… Eso ya es más difícil, porque había policías municipales, estatales, pero el grupo era… O sea, ¿qué ha rebasado la policía municipal con la estatal? Y nada más, hay mi duda, es si la Guardia Nacional en algún momento llegó y si estaba desplegada o no. Sí, no llegó porque se dieron las cosas, pues de repente no pudieron llegar. Y entonces ahí prácticamente fue que la policía municipal quedó rebasada ante la turba. Sí, así fue. No pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil ya en una situación así poner orden, complicadísimo.